¿Cuántas veces has escuchado? La hija de los Llanitas que no es gay ¿Cómo crees? No sabía nada rarito ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así Nunca vas a lograr ser alguien ¿O también? No te preocupes Es algo para ti Quisiera ser la luna El brillo de tus ojos No sabes cuánto lloro Porque no estás junto a mí Caminar por la playa Al sonar la campana No sabes cuánto lloro Porque no estás junto a mí Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Quisiera ser la lluvia Que cae entre tus dedos No sabes cuánto lloro Porque no estás junto a mí Envidio a ese cielo Envidio a ese cielo Testigo de tus sueños No sabes cuánto lloro Porque no estás junto a mí Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Y es que no sabes Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Y es que no sabes Cómo yo me siento ahora 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 Eh, 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 eh La, pa, 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 pa Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y es que no sabes cómo yo me siento ahora Y es que no sabes cómo yo me siento ahora La pa 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 Chavos, ya estamos de vuelta, creo que tuvimos algún problema ahí con la conexión, ahora no sé qué le está pasando a este cochino de internet, que se nos está yendo a la conexión como muy seguido, pero bueno chavos, seguimos por aquí en Kepedo 3.0, hablando de amor con sexo y sexo con amor, entonces, chavos, las diferencias entre tener sexo y hacer el amor, vamos a estar hablando un poquito de ellos, ¿no chavos? Chavos, hacer el amor y tener sexo para algunos a veces puede ser lo mismo, pero pues no considero que sea exactamente lo mismo y para otros no chavos, o sea, hay gente que solo dice tener sexo, otros que solo hacen el amor y unos pocos consideran que se puede hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que de repente sí podemos hacer como las dos cosas a la vez, pero yo creo que con amor a veces puedes de repente ser un poco más salvaje, de repente pues tu estilo de ánimo, o de repente pues te puedes cohibir un poquito, porque sabes que con la pareja con la que te encuentras en ese momento, pues es como más especial para ti, y no puedes exceder como ciertos límites, ¿no? Es sin lugar a dudas, chavos, un tema complicado, sí, que da lugar a muchas opiniones diferentes por muchas personas, por lo que es importante que tengan bien claros sus ideales. Chavos, como ya los decía hace un momento, no hay única opción correcta, yo creo que todas las opciones correctas, todas las opciones que tengan pues son correctas, siempre y cuando lo hagan con responsabilidad. Y alguien en algún momento de la vida me decía, mientras no chille ni ladre, pues está bien, ¿no? Sin embargo, chavos, desde aquí, desde qué pedo, ¿no? Pues quiero contarles cuáles son para nosotros, ¿no? Al estilo David Méndez, las diferencias entre tener sexo y hacer el amor, yo soy completamente experto en hacer eso, ¿no? O sea, yo he hecho el amor y he tenido relaciones sexuales solo por tener relaciones sexuales, y pues la verdad es que a veces es un tanto diferente, a veces es padre, a veces no es tan padre, pero sin lugar a dudas el poder mantener una relación sexual con una persona que quieres, con una persona que amas, con una persona que te hace sentir algo diferente a una persona o a un encuentro sexual, pues es diferente. O sea, yo creo que es un poquito de todo, ¿no? O sea, chavos, uno de ellos es conocerse uno al otro, ¿no? Y la primera vez a veces que estás con alguien, pues a veces puede ser un poco difícil, ya que hace falta tiempo para que se conozcan uno al otro, ¿no? Y si estamos enamorados de esa persona, chavos, pues a veces buscamos sus puntos de placer, ¿no? Hacer que se sientan cómodos, y a veces pues intentar cuidar a esa persona. Y pues cuando estamos así como con la onda más cochinona, pues a veces no pasa eso, ¿no? Chavos, sin embargo, si solo tenemos sexo buscamos nuestro propio placer, ¿a poco no? Y la verdad es que no me van a dejar. Otra cosa, chavos, son los amigos con derecho, ¿no? Cuando estamos en una relación de amigos con derecho, y que seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes, pues en algún momento lo han vivido. Lo han vivido. Chavos, existe una delgada línea que separa el placer del amor, ¿no? Y la verdad es que a veces eso es como bien complicado, ¿no? En qué momento querer a alguien como amigo, además justamente de atraerte físicamente y tener sexo. Entonces, chavos, juntos no te hace pensar que las cosas pueden ir a más. La verdad es que de repente le entran ese tipo de confusiones, pues sí está como feo el tener amigos con derechos y que de repente empieces a verle cosas bonitas a la persona. Entonces, chavos, es muy difícil mantener una relación puramente sexual a largo plazo. Entonces, si realmente quieren, en algún momento de la vida, tener relaciones sexuales con una misma persona durante un largo, 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 largo tiempo, seguramente eso se va a llegar a convertir en algo más que solamente sexo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? El juego previo, chavos, ¿no? Muchas veces el juego previo solo, déjenme aquí ver, ¿cómo va por ahí la transmisión? Quiero que me digan por el chat cómo va, se les está cortando, si me escuchan bien, ¿no? Chavos, como les decía muchas veces, el juego previo suele escasear a la hora de tener solamente sexo, ¿no? También es cierto que el juego previo no solamente es algo sexual, sino que va desde el momento en que dos personas tienen química, ¿no? Se enamoran, buscan tiempo para estar juntos, ¿no? Chavos, el juego previo a la parte sexual puede ser una buena diferencia entre tener sexo o hacer el amor, ¿no? A veces cuando uno coge, pues solamente lo hace como por coger y bla, bla, bla y punto, va y te cuidas y no nos damos como todo ese tiempo que podemos entregar a una persona que realmente nos interesa, que realmente nos gusta, que realmente nos importa, ¿no? Otra cosa que hace la diferencia entre tener sexo y hacer el amor, chavos, son los orgasmos, ¿no? Si bien los orgasmos no son pura y exclusivamente parte de hacer el amor, chavos, pues la confianza y el cariño en el otro es una parte importante para conseguirlo, ¿no? Para lograr dejarse llevar por los instintos de hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, lo que sea Entonces, yo siempre he dicho que una persona que lo hace por hacer, ya lo había dicho al principio del programa, es como muy egoísta Y al contrario, cuando hay un poquito más de amor, cuando ya empiezas a ver a la persona con cariño, pues a veces te preocupas un poco más por el cómo se siente la persona, por el si está bien, por el si va a terminar junto contigo Porque cuando tienes sexo, ¿no? O sea, te vale madre si tú terminas y si la otra persona terminó, pues te da igual, ¿no? Pero pues tú ya cogiste, ya satisfaciste, ya tuviste satisfacción propia y lo demás te vale madres, ¿no? Otra cosa, chavos, es el sexo, la neta, el sexo es una liberación A veces, chavos, las personas no solo tienen sexo por amor, ¿no? Sino como una forma de liberación de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo mejor y el estrés O sea, el sexo la verdad es que libera muchísimo estrés Esa es una gran diferencia justo, chavos, entre tener sexo o hacer el amor, ¿no? Chavos, a menudo tener sexo es simplemente un acto más egoísta en el que buscas tu propio placer Entonces, pues a veces es chido el liberarte, pero cuando haces el amor es como diferente A veces que las cosas son como bien diferentes y las dos cosas tienen como cosas positivas y cosas negativas El tiempo, ¿no? Que ya en el transcurso del programa, el día de hoy, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? O sea, muchas veces cuando tenemos sexo, pues buscamos hacerlo rápidamente Y conseguir nuestro propio objetivo Y de ahí en fuera, pues ya cada quien, pues pasa a ver cuál es el objetivo, ¿no? Terminar, venir, tener un orgasmo a medias, medio orgasmo Y chavos, en cambio, cuando hacemos el amor, pues queremos que el placer dure lo máximo posible, ¿no? Por lo que se convierte en un acto de sensualidad más que de sexualidad No sé si les ha pasado en algún momento de la vida Yo creo que sí, les ha pasado Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? La química tal vez pueda ser otro, chavo, ¿no? La química es algo que solo se puede creer cuando estás en el proceso de enamorarte de una persona Eso es la química Y puedes tener atracción sexual por alguien Pero esa química, chavos, que implica ciertos sentimientos Y que te permite diferenciar entre tener sexo y hacer el amor Es lo que te va a hacer sentir diferente, pues a lo demás A solamente una costona, solamente algo adicional, ¿no? Por aquí nos dice Ángel Pues yo soy más del amor con sexo, claro Eso depende de quién sea la otra persona Y también nos dice No, pues promiéndolo, poniéndolo en la balanza Y por mi historia, que tú ya conoces mil veces Con esa persona que está conmigo Sí, perfecto O sea, la verdad es que son cosas como bien, bien, bien diferentes, ¿no? Sí, estaban mis cortinitas de fondo Hoy no sé qué me pasó Sí, va bien Qué bueno que va bien el programa Pero sí estaban mis cortinitas de fondo Ya las quité Perdonen, perdonen Este... Ya estamos por ahí La vez que este programa... La vez que no sé Me siento como extraño y un poco distraído Pero... Bueno, el programa va jalando bien Aparte que hoy como que el día estuvo medio flojón El programa anterior también tuvo pocas visitas Este... Algo pasa, algo pasa, ¿no? Chavos Otra cosa bien importante es el deseo sexual El deseo sexual Y ese, chavos, es el anhelo del contacto con el cuerpo de otra persona, ¿no? Y por el placer que produce ese acto La actividad sexual, pues, es la que tiende a satisfacer la necesidad, ¿no? Pero, chavos, ¿cómo reconocer justamente las diferencias entre ser el amor y el sexo, no? Porque a veces somos bien carnales Y somos menos mentales Y a veces... Más los hombres A veces nos gana más la cabeza de ojo que la de arriba Entonces, chavos Otra cosa es la estimulación, ¿no? Puesto justamente que el sexo es un deseo de contacto con otro cuerpo Es una actividad bien mecánica, ¿no? De frustración